¿A los gobiernos de Latinoamérica realmente les interesa la salud de sus ciudadanos? La Organización Mundial de la Salud recomienda que los gobiernos inviertan el 6% de su Producto Interno Bruto en salud. Así que, ¿cómo estamos en Latinoamérica? En promedio estamos mal. Invertimos el 3,8% del PIB. Y algo curioso y preocupante es que una de las economías más grandes de la región, la mexicana, es una de las que menos invierte en salud pública. Tan solo un 2,9% de su PIB. Pero no todo son malas noticias, pues Colombia o Argentina sí cumplen con lo que recomienda la OMS. Y ya que estamos, ¿qué tanto invierten los países ricos? Pues bueno, Alemania, Francia y Suecia invierten más del 9% de su PIB. Sin embargo, muchos pensaremos que gastar más en salud nos va a dar automáticamente un mejor sistema de salud público. Cosa que no es completamente cierto. Pero estos datos sí que nos dan una idea de la prioridad o capacidad que tienen los estados para poder invertir en cosas tan esenciales como lo es la salud pública. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es la salud pública en tu país visto desde tu propia perspectiva?